Música Bueno amigos, este... Ahorita estamos yendo a unas minas de sal Miren mis amigos, ese es el elérgico país Felicenla Música Fue un mes, que es lo que es un paisaje Gracias por ver el paisaje Como todos esos son los pipers Y aquí en Perú, y pues, es una experiencia muy padre, pero que les guste, ya saben que suscríbanse para que este gran canal siga creciendo, y pues, bueno será el último, el último es el único que voy a subir de paisajes, que ni sé hablar, porque pues mi canal es dedicado a videojuegos, y pues, bueno mis amigos, que hemos desconectado, que hemos desconectado, y pues, más al rato, ya nos vemos, y les termino de contar la experiencia en este club, que nos vamos a Hogwarts, no, no es cierto, es broma, nos vamos a aprender magia, hechicería, con caballos, con llamas, o no llamas, si no llamas, pues no te contesto, ¿verdad? Y pues, bueno, eso que oyen es un cuyo, que es el cuyo Santiago, que es mi sobrino, pero es un cuyo, que cada que tiene hambre, pues hace ese sonidito, y pues sigan viendo el paisaje, aquí, miren el hermoso paisaje de aquí, bueno, ahí no se que es, el terreno, cual vida, una casa, pues estamos parados, ya regresas, tíralo, 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 y pues sí, mis amigos, ya saben, vino este, pues no sé qué, vamos a contarles, he tenido un metro que no sé a tantos espectadores, ya les salí los videos, ya que tengo la culpada, pues editaré, obviamente los videos, y todo, tengo que seleccionar, tengo que hacer un móvil de cosas, tengo mucho trabajo, a mi sobrino, saluda a los mi amor, mi sobrina, los quiere saludar, ella es mi sobrina, ella es mi hermana, ella es mi cuñado, y pues no sé qué más contarles, quieren seguir viendo el paisaje, sí, bien, y pues miren, seguimos viendo el hermoso paisaje, eso es como una laguna, como puede ver, esa laguna, que vienen de la montaña, obviamente de los alpios, no sé si eso sigue diciendo los alpios, ¿Habrá cocodrilos? No creo, ¿verdad? Sí, cocodrilos, perro, amigos, y pues, yo creo que hasta aquí el video, mis amigos, ya saben, si les gusta, si les está puesto un like, compartan, comenten, suscríbanse, para que este canal siga creciendo, adiós. Como pueden ver... Rico, nena, ¿no? Está la piel, dice, rico. Tien, mi amor, para que nuestros labios estén... Pilo, Pilo... ¿Quieres crema? ¿A cuánto tiempo estamos? ¿Quieres crema? Tamara, pásala, pásala. Una vaca y subecero. Tengo agua. Una vaca y subecero. Una vaca y subecero. Una vaca y subecero. Ya tiene Pilo, pásala, mi mamá y a Santi. Ah, ¿y Santi también? Gracias, Pilo. ¿Cuántos animales hay? Muchos, ¿verdad, mi amor? Más perros, pero tiene mucho de aire. ¿Y si le pedimos un poco de aire? Sí, me encantaría. Milda, ¿se podrían poner un poco de aire? Me encantaría. Gracias. Un poco, nada más para no ahogarme. Mira cómo hacen sus casas, como de... Arcilla. De arcilla. Hemos hablado de eso todo el camino. De los perros, los peruanos y la arcilla. La arcilla. La arcilla. La arcilla. La arcilla. La arcilla. Parro. Lodo. Oye, ya era poquita. Hola, mira la arcilla. Hola. Los quiero mucho. Hola. 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 Bueno amigos, yo creo que estamos a punto de llegar. a las minas de sal y les voy a enseñar un poquito más del paisaje una familia aproximadamente puede tener 6 cosas ahora estamos en temporada de lluvias pero esa ayuda a que se puede evaporar la sal por eso que la tenemos blanca en temporada de lluvias todo éste se mezcla con tierra la cual no se ve así blanca sino de color marrón esta sal si se consume se exportan a diferentes países ahora con la pandemia se ha detenido no hay no pueden ver amigos todo eso es de sal obviamente está en contenedores vamos a hacer un poquito de zoom de esa montaña se extrae esa sal esa sal que se ve ahí entonces este pues si como ven un hermoso paisaje bueno nos vemos más al ratito adiós bien amigos esto que ven ahí no sé si se alcanza a distinguir eso es lo blanquito que se ve eso es sal toda esta montaña de aquí sacan la sal y luego la llevan a uno tando bueno qué se lo va a mostrar de ahí ya hacen el proceso de la limpia le ponen agua agua, la pisan y sacan la sal. Y pues al rato le seguiré grabando. Adiós. Este es el agua. Esos son los contenedores de sal. Y como esta es la señorita. De ahí. Así es como limpia la sal. Y bueno, hasta aquí es todo. Adiós. Miren amigos, es como va finalizando la sal. Ya no se nota agua, no se si en el video salga. De ahí ya la acumulan y ya procesan para venderse. Y bueno, ahorita vamos a ir a probar este chocolate salado y varios tipos de sal. Ya les diré yo que saben. Bueno mis amigos, nos vemos en un rato. Adiós. Adiós.